Si a usted le ha tocado ser testigo de un delito, o peor aún, víctima del mismo, y ha preferido el tormentoso silencio antes que denunciar el hecho, preste atención a este informe en el que le detallaremos las ventajas que otorga el nuevo Código Procesal Penal a las víctimas y testigos, para que no callen nunca más. Aunque el tema le parezca ajeno, lo cierto es que existe un antes y un después de la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Ahora, las medidas de protección están recogidas específicamente en el nuevo Código Procesal Penal y beneficia cuanta víctima y testigo exista de un hecho delictivo, siempre y cuando pese sobre esta persona algún peligro grave que amerite la intervención de la autoridad, ya sea del fiscal o del juez. A partir de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, este paquete normativo lo que indica es toda una regulación para brindar protección a las víctimas y testigos, valga la redundancia, y que sea aplicable para todos los casos, para todos los delitos. Para materializar este apoyo, el Ministerio Público ha implementado la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos, UDAVID, programa que fue creado mediante resolución de la Fiscalía de la Nación del 15 de enero del 2008 y que ha venido implementándose desde entonces en todos los distritos fiscales, donde ya está vigente el nuevo Código Procesal Penal. El objetivo fundamental del programa es promover el adecuado ejercicio de los derechos de las víctimas y los testigos, a quienes brinda apoyo a través del área legal, psicológica y social. Pero, ¿qué nos dice la norma respecto a las medidas de protección en su conjunto? El nuevo Código Procesal Penal refiere que las medidas de protección se dictan a favor de agraviados, testigos, peritos y demás colaboradores que intervengan en los procesos penales. Las medidas de protección que se brindan son de resguardo policial, cambio de residencia, ocultación del paradero de la víctima o testigo, reserva de su identidad y demás datos personales en las diligencias que intervengan, utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual en las diligencias que se practiquen. De acuerdo a la Ley de Colaboración Eficaz, tenemos nosotros ya beneficiarios testigos de delitos de homicidio calificado con reserva de identidad, en donde nosotros supervisamos el cumplimiento, la ejecución de esa reserva de identidad a través de todos estos mecanismos que hemos mencionado y que, a través de ello, también se le hace el traslado con las seguridades del caso, con vehículos seguros, con unas polarizadas y con la protección policial de vida. Durante el proceso judicial, la Fiscalía y la Policía encargada de ejecutar las medidas de protección evitarán que se tome fotografías o se hagan grabaciones de las personas protegidas. Si el caso lo justifica, el juez, a pedido del fiscal, puede ordenar nuevos documentos de identidad para el agraviado, además que se le brinden medios económicos para que cambie de domicilio o lugar de trabajo. Las unidades de asistencia a víctimas y testigos se están implementando progresivamente en todo el Perú y su labor es garantía de un mejor tratamiento a la víctima y al testigo, quienes antes de la reforma procesal penal eran actores marginales dentro de un proceso. Este cambio es otro de los beneficios del nuevo Código Procesal Penal. Código Procesal Penal. Código Procesal Penal.